¿Sabías que en Puerto Rico se celebra el Día Nacional de Comer Juntos en Familia? Así es, también en Estados Unidos, el cuarto lunes de septiembre es dedicado a esta celebración y no necesariamente con las personas que viven bajo un mismo techo. Los puertorriqueños somos tan sociables que la palabra familia involucra desde amistades hasta compañeros de trabajo. Ante el estrés que enfrentamos día a día, muchas veces no queda tiempo para cenar y de ser así es porque se pudo cocinar algo rápido y sencillo. O porque de camino a la casa nos detuvimos por ser vicarro en un restaurante de comida rápida. Oye, sé que vivimos ajorados, pero tenemos que sacar tiempo para nosotros y alimentarnos bien. Recuerda que la mala alimentación nos lleva a padecer de varias enfermedades y aunque no lo creas, hasta depresión. Pero nunca es tarde. De ahora en adelante, ponle pausa a los quehaceres y elige un día a la semana para buscar una exquisita receta que puedas elaborar junto a familiares o amistades con el propósito de compartir, salir de la rutina y continuar con la tradición de cenar juntos en la mesa y celebrar este día nacional con un toque puertorriqueño. Nada mejor que comer en casa. No olvides seguir a Piso 13 en Facebook e Instagram. A mí me encuentras como Lineth Álvarez. Nos vemos en el próximo video.